Los escolares vascos llevan más de una semana ya inmersos en la rutina escolar, pero no todos por igual, no todos se incorporan a la vez. Los pequeños están todavía en lo que se conoce como periodo de adaptación, una incorporación paulatina a las aulas y en muchas ocasiones en compañía de los padres, lo que supone cierto trastorno también para muchos de ellos. Nosotros hemos pasado una mañana con ellos para conocerla de cerca y un experto nos aclara por qué es necesaria. Es su cuarto día de colegio, unos juegan, otros lloran y algunos buscan desesperadamente la salida. A su ritmo cada niño se adapta a nuevas aulas, profesores y compañeros, lo más difícil para ellos. Separarse de sus padres, compartir al adulto con los otros y el momento de mediodía. Desde hace más de una década padres, abuelos o cuidadores acompañan a los pequeños para facilitar su adaptación. Surge como una respuesta a la escolarización de los niños cuando empiezan a iniciarse en la escuela con dos años. Son niños que no tienen una capacidad de ir a casa y expresar y decir pues hoy no me ha gustado nada esto, hoy qué bien lo he pasado. Es muchísimo más fácil venir con alguien en quien tú confías, que ves que conoce y se relaciona con la persona con la que yo voy a estar, que si eso se hace de una manera brusca. Hay niños que si están llorando todo el rato, se quedan un rato las madres o el padre y luego salen del aula. Otros directamente lo han dejado y a los diez minutos han salido del aula. Se busca siempre que haya un primer momento en el que padres e hijos comparten el aula. A continuación se plantea que se queden a comer y ya como último paso, si utilizan transporte, pues que accedan al transporte. Pacientes, los padres esperan la hora de la salida de los pequeños que dentro del aula y con la música de fondo se van relajando, juegan entre ellos e incluso bailan solos y hasta acompañados. Aunque no todos comparten la misma pauta, ya actualmente casi la totalidad de los centros públicos concertados y privados exigen las primeras semanas la presencia en el aula de padres o tutores, pero el resultado al final es este.